Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este portal del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live desde la página, desde la fanpage del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Muchas gracias a quienes se van a estar sumando a esta transmisión en vivo en este nuevo programa que estamos estrenando como parte de nuestra nueva barra de programación digital. Este es un programa que se llama Conéctate con Emma, donde cada mes, el tercer miércoles de cada mes, vamos a estar invitando a varios de los profesionales que participan en el museo y que de manera apasionada forman parte de esta gran familia del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en pro del patrimonio artístico y cultural de nuestro estado, pero también de aquellas exposiciones temporales magníficas que tenemos para todos ustedes y que, bueno, de acuerdo ahora con estos tiempos difíciles, hemos tratado de llegar a ustedes a través de la programación digital, pero que estamos trabajando en todos los protocolos necesarios para que, en cuanto el semáforo nos lo permita y las autoridades sanitarias lo indiquen, podamos estar de regreso en esta nueva normalidad presencial para todos ustedes. El día de hoy tenemos además un invitado de lujo, tenemos con nosotros a nuestro jefe de conservación y restauración en la coordinación de exposiciones, Juan José Beltrán Zavala. Ya hemos hecho algunas cápsulas de su trabajo, que es muy, muy interesante, donde varios de nuestros públicos digitales continuamente están preguntando, pues, ¿cuál es la labor que hace y por qué es la importancia de tener un profesional de la restauración en este museo? Y, pues bien, sin más preámbulo, Juan José Beltrán, bienvenido a este programa Conéctate con el MAC. Voy a permitir leer unas breves líneas, porque su currículum, por supuesto, es mucho más extenso. Juan José Beltrán Zavala realizó estudios en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO, en Guadalajara, Jalisco. Es licenciado en Restauración de Bienes Muebles, egresado en el 2005. Desde entonces, ha colaborado en varios proyectos de restauración de la Coordinación Nacional de Conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de este instituto. Ha realizado investigación de registro fotográfico con luces especiales, ultravioleta e infrarrojos, registrando y analizando varios bienes culturales con cámaras especiales para este propósito. Juan José también ha coordinado proyectos de conservación y restauración en varios estados de la República Mexicana, principalmente en San Luis Potosí, donde se desempeñó también como docente en la Licenciatura de Restauración de Bienes Culturales Muebles y la Licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De octubre de 2013 al día de hoy, pues es el restaurador en jefe del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en el Forum Cultural, realizando labores de restauración y conservación del acervo del museo, de obra en préstamo, así como también en comisariado de exposiciones de este museo. Pues Juan José, bienvenido. Vamos a escucharte y le recordamos a nuestro público que durante esta transmisión pueden estar haciendo varias preguntas por el Facebook, que pueden vertir ahí en los comentarios, y que al finalizar tu intervención trataremos de realizar una sesión un poco más cercana con estas preguntas y con algunas preguntas que tenemos preparadas para ti, más a manera de una entrevista. Pero mientras, por favor, compártanos esta gran experiencia que significa ser el restaurador del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Soy, bueno, ya me presentó Víctor. Traigo una presentación en PowerPoint, que ahorita nos va a apoyar Víctor en ponerla. Como ya lo mencionó mi compañero Víctor, soy licenciado en Restauración de Bienes Muebles por la ECRO. Regresado en el 2005 y permítame que se ponga la presentación. Ya salió. Entonces, en este nuevo programa que iniciamos, que Víctor amablemente está controlando, se llama Conectate con el Mac. Como ya lo pueden ver, le puedes poner la primera diapo, por favor. Bueno, como les comentaba, soy el restaurador. Bueno, como les comentó también mi compañero Víctor, soy el restaurador del museo. Propiamente, para poder llegar a este puesto, pues obviamente tuve que llevar unos estudios. Como ustedes pueden ver, estoy presentando aquí el programa general de lo que es la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. De hecho, en estos momentos está la convocatoria para el ingreso. Si pueden ver, así a grosso modo, hay una carga bastante, bastante amplia de temas que tienen que ver con el museo. De ahí que pueda desarrollarme y pueda desarrollar las habilidades que aprendí en la escuela para estar en un museo. Porque vemos químicas en diferentes niveles, perdón, de diferentes tópicos. Vemos la museología, la museografía, también el trabajo con diferentes materiales. Es pintura de caballete. Por ejemplo, en el museo tenemos varios caballetes, pintura, pintura mural, aunque en el museo no hay pintura mural. También la llegamos a ver. Vemos legislación, conservación en diferentes núcleos para aprender varias cosas sobre lo que es la conservación. La teoría de la restauración. Siguiente, por favor. Como les decía, esta es parte de la preparación que tuve como para ser licenciado en restauración de bienes muebles. Pero no solo eso, me ayudó a poder desarrollarme para llegar a este puesto, digamos. También gracias a que en algún momento pudimos, la escuela pudo promocionar lo que fue un diplomado en museología que se dio en Jalisco. Que también lo, digamos, lo pude tomar. Me dio muchas más herramientas para poder, digamos, haberlas utilizado aquí en el museo. También en algún momento de la vida estudié una maestría de promoción y desarrollo cultural que, pues, va muy acorde a lo que estamos, bueno, a lo que... Y a la par, digamos, de las cosas como más enriquecedoras en mi preparación, en mi trabajo ya, obviamente ya trabajo como tal, fue el haber dado clases en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en las dos licenciaturas que tienen algo que ver con conservación. En la de restauración de bienes muebles y en la de arqueología, que en la arqueología, pues, propiamente era conservación de materiales arqueológicos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Trabajé también en varios proyectos, bueno, antes de haber sido maestro y de otras cosas, trabajé en algunos proyectos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Este es del Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Y, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver el trabajo que... Parte del trabajo que estuve desarrollando junto con otros compañeros, obviamente, en Santa María Acapulco, en San Miguel Ixtla, en unas pinturas de caballete que están en la misión de Loreto en Baja California. Y la misma preparación, como les mencionaba, de la escuela, me dio la facilidad para trabajar diferentes materiales. Por ejemplo, aquí hay dos imágenes de Santa María Acapulco, que ahí se trabajó escultura policromada de madera y algunos elementos de argamasa que se puede ver en la imagen de la esquina superior izquierda. Siguiente, por favor. Otros proyectos en los que también estuve trabajando, pero ya, digamos, de manera como independiente, fue en un mural de Atanasio Monroy, que está en el clan de Navarro, o antes, el clan de La Grana. Del lado derecho, en la parte superior, vemos, bueno, a los que de León tal vez lo ubiquen, es de escultura como San Crispín, que es un zapatero, en realidad. En realidad no es San Crispín, pero así se le conoce. Es de Manuel Gutiérrez, está fuera de la cámara del calzado. También pudimos un equipo de algunos fundidores y un escultor. Trabajamos ahí en conjunto para hacer una restauración en un mural de Servín, que, digamos, en lo que más me desarrollé, fue previo al museo, obviamente, fue en pintura mural. Y también esta imagen de la derecha, en la parte inferior, es un trabajo de dorado que hice en una capilla en Oaxaca, en Tamazulapan. Siguiente, por favor. Esto del trabajo e investigación que realicé con el registro, bueno, que realicé con registro fotográfico de luces especiales, principalmente de infrarrojo, este lo retomé porque el infrarrojo yo lo manejaba desde antes de entrar a la escuela de restauración. Cuando entré a la escuela de restauración, empecé a leer que la fotografía infrarroja tenía aplicaciones en conservación y restauración para el registro. Fue algo que me interesó bastante desde que estaba estudiando y esto me dio la facilidad para poder, inclusive, desarrollar mi tesis al respecto. Mi tesis fue sobre una metodología para el registro de infrarrojo, pero, pues, como la hice ya hace tanto tiempo, fue con película, ¿sí? O sea, registro análogo. Y ya ahora, pues, prácticamente esto nunca lo he dejado, la investigación sobre esto, sobre el infrarrojo y el ultravioleta, y ya ahora lo realizo, por ejemplo, con cámaras digitales manipuladas, con filtros especiales y demás. Entonces, digo, me ha llegado, o me han invitado, más bien, a hacer registro, pues, en lugares muy, muy interesantes. Por ejemplo, esta del lado izquierdo, parte superior, es un registro de pintura rupestre en el Cerro del Curutarán, que está en Michoacán, en Cacona. Y la del lado derecho, parte superior, es una pintura de Margarito Vela, un pintor conocido como Margarito Vela, de origen leonés, pero que se desarrolló principalmente en San Luis Potosí. Este es un cuadro muy, muy interesante, que está en un templo de, en la comunidad de San Antón de los Martínez, en San Luis de la Paz, en Guanajuato, por cierto. En la fotografía del centro es el registro también, ese se realizó, bueno, lo realicé, en infrarrojo, en ultravioleta, con película, con cámara digital. Con película análoga, o sea, un registro bastante, bastante amplio de la fachada de, de los otros, pues, del lado izquierdo, abajo, también registro de pintura de caballete, y en el otro extremo, pues, es el trabajo con la manipulación de una cámara. Siguiente, por favor. Como lo mencionó ya también Víctor, trabajé varios años en varios proyectos en varios lugares de la República, pero previo a haber venido acá a León a trabajar, pues, vivíamos y trabajábamos en San Luis Potosí, y desarrollamos, pues, varios proyectos. Por ejemplo, aquí vemos un trabajo que se realizó en unas argamasas que están en la capilla de Aranzazú, que es en el Museo Regional de San Luis Potosí. Un registro para hacer, este, reproducción a escala de unas esculturas de Federico Silva, que también ya alguna vez tuvimos la Silva aquí en el mar. Muy, muy interesante. Trabajo de argamasa, por ejemplo, en una torre, la torre menor del templo de San Agustín, también en San Luis. En la parte central inferior, por ejemplo, es el trabajo en una puerta que se le conoce como puerta Josefina, fachada Josefina del templo del Carmen, también en San Luis Potosí. Y, como les decía, parte de la preparación de la escuela, pues, me ayuda a, bueno, me ayuda a todos los que hemos pasado por ahí, pues, a trabajar con diferentes materiales. Pero, aún así, previo a haber estudiado restauración, trabajé un tiempo como carpintero. Entonces, me daba como mucha facilidad para trabajar la madera, pues, ahora sí que en diferentes objetos. Y del lado derecho, la imagen más grande, es el trabajo en la caja de agua conocida como Conservera. Es el alajerito de San Luis Potosí. Es un, pues, era un objeto, un monumento, ahora es como un monumento que le da identidad a la ciudad, pero es un inmueble utilitario en el cual se despachaba agua. Era como un tinaco enorme, que en el siglo XIX y principios del XX funcionó para abastecer a la ciudad de San Luis Potosí de agua que venía de la Sierra del Lobo. Esta es la más grande, hay varias cajas de agua, pero esta Conservera se le conoce así porque las otras eran como despachadores de agua, digamos, de alguna manera, pero esta funcionaba como un gran tinaco. La parte de adentro, por ejemplo, es como un gran tinaco, una cisterna, por decirlo así. Siguiente, por favor. Sí. Otro más de los trabajos que también realicé y, bueno, también realizamos porque los trabajos de restauración muchas veces son grupos grandes de restauradores e interdisciplinarios. A veces hay técnicos, a veces hay arquitectos que colaboran, a veces hay ingenieros, pintores. No, no, el trabajo de restauración, digamos, yo podría hablar de trabajos de restauración que he hecho, pero una pintura pequeña, digamos, un detalle pequeño en alguna parte. Pero generalmente somos equipos que somos de varios restauradores porque el trabajo generalmente sí es muy, muy complicado. Las dos fotos de las esquinas, por ejemplo, del lado superior derecho, arriba, y del lado inferior izquierdo. Esas son en cúpulas, son trabajo en cúpulas y era trabajo a 18 metros. No recuerdo bien las alturas, pero es trabajo muy complicado. Es montar andamios. Nos ayudaron algunas otras personas que se dedican o que son especialistas para montar andamios. Se hizo un, por ejemplo, en el lado derecho, parte superior, se hizo un tapanco para quedar volados sobre el altar. Propiamente estábamos trabajando sobre el altar en un tapanco y del tapanco además había andamios hacia arriba. Estábamos a una altura considerable. En este otro lado, del lado izquierdo, la parte superior, por ejemplo, es el trabajo que estuvimos realizando también en unos altares del Templo de Nuestra Señora de la Asunción en Santa María del Río, en San Luis Potosí. Y del lado derecho, en la parte inferior, las dos imágenes también corresponden al trabajo que se estuvo realizando en la caja de agua con Cerver. Siguiente, por favor. Bueno, y lo interesante de aquí es hablar del museo, que esto es lo que nos reúne en este momento. Yo empecé a trabajar en el museo el 7 de octubre del 2013 y hasta la fecha he sido el restaurador de este museo. Soy el único restaurador aquí. Es un trabajo muy, muy bonito. De hecho, si algunos compañeros, colegas, me están escuchando, saben que la restauración es algo muy bonito, muy interesante. Aprende uno muchas cosas, descubre uno muchas cosas. Y andando en campo y estando en un museo, una infinidad, un abanico de posibilidades de aprender cosas mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, yo empecé en el 2013 a trabajar en el museo desde el año anterior, en junio, me parece, desde el 2012, se lanzó la convocatoria para ingresar al museo. En ese entonces se iba a ingresar por el Servicio Civil de Carrera de aquí de Guanajuato. Yo intenté hacerlo. La verdad es que no pude. Tuve problemas con la página y nunca pude. Nunca pude conectarme, subir mi currículum para seguir los procesos de selección. Y la verdad es que después me decepcioné, se me olvidó y pasaron los meses y los meses. Y luego para el siguiente año, ya en 2013, nos llegó un correo que nos mandó el coordinador de carrera de la ECRO. Obviamente se lo mandaron a todos los egresados. Y cuando vi el correo, pues inmediatamente me contacté con el que, bueno, traté de contactarme con el que en ese tiempo era mi jefe directo, Carlos Rodríguez. Y resultaba que él andaba de vacaciones. Pero le mandé mi correo con mis datos y todo. Y pues como estaba de vacaciones, no estaba seguro si lo había recibido. Y me atendió, cuando hablé por teléfono, me atendió Mau, que espero que nos esté escuchando. Y él me dijo, mándame tus datos a mí. Le mandé el correo y todo. Y pues ya vine a unas entrevistas al museo. Pero al parecer hubo bastantes interesados, pero como nos pedían que tuviéramos cédula, que ya estuviéramos titulados, pues ahí en el primer filtro se quedaron varios. Entonces se hicieron las entrevistas y pues miren, aquí me quedé. En la entrevista pues estuvo la directora administrativa, Blanca Cortés, que aún sigue. La directora que estaba antes, Amelia Chávez, que hace poco nos dejó el museo. Y otro compañero que también se salió el año pasado, me parece, Álvaro Gómez. Y ellos me hicieron la entrevista. Carlos seguía de vacaciones. Entonces, posteriormente, él me contactó por esquipe y me hizo la entrevista. Y pues de entonces para acá, pues me la he pasado como feliz. Casi todo el tiempo feliz. Siguiente, por favor. Entonces, el perfil que está dado de alternación en el gobierno de Guanajuato, por ejemplo, pues dice esto, ¿no? Que este puesto de restaurador del MAC debe monitorear, analizar, diagnosticar, ejecutar medidas de conservación y restaurar las colecciones del museo y de aquellas obras que estén en depósito y como dato. Así como de encargarse del seguimiento, valoración, documentación y mantenimiento bajo un marco de responsabilidad ética moral y jurídica a partir de investigaciones precisas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en base a esto, les comento que cuando yo llegué al museo, apenas un año antes, según lo que tengo conocido de historia del puesto de restaurador en el museo, hasta un año antes se les había autorizado la creación de ese puesto porque aunque el museo ya funcionaba desde unos años antes, no tenían restaurador como tal. Y, pues, lo que llegué fue empezar, bueno, el momento que llegué fue empezar a revisar toda la obra que había para saber cuál era el universo de materiales al cual me iba a enfrentar. De tal manera que, por ejemplo, aquí estoy revisando una obra y, pues, empecé con analizar e investigar el estado de conservación de todos los bienes artísticos y culturales que tiene el MAC para de ahí planificar, diseñar y desarrollar el programa de control preventivo y de conservación de obras en exposición y en reserva, además de la obra como data. Y en este contacto, perdón, en este constante monitoreo, este constante monitoreo sirve para actualizar de manera periódica la base de datos de estado de conservación de las obras antes mencionadas. Entonces, como les comentaba, en esta primera diapositiva hay un trabajo en específico. Aquí estamos viendo una escultura que tenemos en el jardín de las esculturas. Este es un levantamiento del 2013, 2014, 2013, finales del 2013, principios del 2014. No, no. Aquí está la fecha, de hecho. Es en el 2013, entonces, empecé a hacer levantamiento del estado de conservación de las obras. Algunas, por estar al intemperismo, sí estaban un poco dañadas. Entonces, pues, voy a empezar a revisar toda, toda la obra. Siguiente, por favor. Sí, en la anterior vemos el parte del levantamiento que hice de las esculturas que estaban en el jardín. Va a ser el levantamiento del estado de conservación de todas las esculturas. Digo, en este tiempo, del 2013 para acá, ha crecido un poco más la colección, afortunadamente. También hay una sala, bueno, para quienes no lo conocen, hay una sala didáctica que se llama Canon Griego. Este, y en este caso, también se hizo un levantamiento. Este, esta sala didáctica del Canon Griego tiene esculturas que son reproducciones de originales, reproducciones fieles, porque fue autorizada por medio de un programa de la UNESCO para que un restaurador alemán, que vive en Italia, este, hiciera moldes de todas estas esculturas. Y son precisas, o sea, todas son precisas, pero no son de mármol como las originales. Estas son de resinas con cargas, marmolina en este caso. Y tienen una estructura interna que las soporta, porque algunas son muy grandes, algunas son muy pesadas. Entonces, empecé, pues, también a hacer el levantamiento del estado de conservación de todas estas. Si ven aquí en las imágenes, se ven las grietas que ya tienen. Grietas que son de manufactura, prácticamente no de deterioro. Estamos hablando de un material que es sintético, con una carga que no, prácticamente no se deteriora, menos en los agentes en los que se encuentra, digamos. Yo sí realizé un estudio minucioso del estado de conservación para saber si se tenían que restaurar en un momento dado algunas de estas piezas. Y, pues, la verdad es que la mayoría, todo lo que presentaron fue, pues, deterioros de manufactura. No propiamente que les haya afectado, creo que ni siquiera les afectó el transporte. Se encuentran en general en buen estado de conservación, con algunas grietas que les digo, no están activas, no están creciendo, no se están deteriorando. Y, bueno, en este momento no están en su lugar, están en bodega. También, pues, se manejaron, por ejemplo, con el equipo de museografía, que es muy, muy profesional. Parte de ellos están aquí en esta imagen. Aquí, por ejemplo, está el mejor conocido como el chaparrito, que ya no está. También se nos dejó. Entonces, este, se, bueno, realicé levantamientos del estado de conservación también en esta parte del canal. Tenemos en el museo, como les digo, pues, para los que no lo conocen, un retablo muy, muy interesante, del cual hace poco salió una cápsula también en nuestra página. Por ahí lo pueden checar. También hice un estudio exhaustivo por el frente, por la parte de atrás. Hay unas pinturas a un costado de esta zona donde está el retablo, que, pues, obviamente también hice el levantamiento. Se habían restaurado un poco tiempo atrás, pero aún así los monitoreos tienen que ser constantes porque estamos hablando de material orgánico. En este caso, madera, que en el retablo, por ejemplo, sí tuvo algún ataque en algún momento de su vida. Ya que se restauró, se restauró en el 2008, por ahí más o menos, no estoy seguro. Se restauró y se estabilizó, se consolidaron las grietas, se fumigó, obviamente. Ya no estaban activas, pero aún así se sigue monitoreando y realizó el levantamiento, pues, obviamente desde un principio, para saber si había algún ataque activo o no y ver la manera de cómo controlarlo. Siguiente, por favor. En este otro caso, bueno, el anterior al retablo se encuentra en la sala regional, en la sección, en la primera sección. En este caso, ya son unas obras que tenemos en la sala regional, pero en la segunda sección. En este caso, por ejemplo, vemos una pintura que está en la pinacoteca. A la vez que estuve haciendo el levantamiento del estado de conservación y haciendo el diagnóstico y viendo, priorizando, más bien, las obras a las cuales se le tenía que dar atención inmediata y cuáles podían esperar y demás. O sea, la verdad es que llegué e hice como un plan de trabajo hacia futuro de qué se iba a trabajar primero, qué después y demás. Hay mucho trabajo en el museo, como les digo, soy el único restaurador. Después, mi programa se tuvo que adecuar a las circunstancias, porque siempre hay muchas cosas que hacer. No solo me dedico a restaurar. Llegué aquí soñadoramente pensando que iba a restaurar, pero la verdad es que la gran mayoría de actividades que hago tienen que ver con la conservación, más que con la restauración. Porque tenemos muchísima obra, el museo tiene muchísima obra. Obviamente no puedo decir cuánta por seguridad. Y hay que estarla monitoreando y conservando de la mejor manera posible. Más que estar procurando todo el tiempo restaurar, mucha de la obra está estable. O sea, están muy buenas condiciones de conservación como para pensar que hay que hacer una restauración inmediata. Algunas sí merecían atención inmediata. Como, bueno, no recuerdo si puse aquí imágenes. Entonces, cuando llegué, por ejemplo, se había trabajado plata previo a su instalación en las vitrinas para cuando se abrió el museo. Pero esta plata, por ejemplo, cuando yo llegué ya estaba negruzca. Y esto es por la sulfatación que le sucede generalmente a la plata. Porque solamente la limpiaron, pero no se le aplicó capa de protección. Entonces, fue de las primeras cosas que no era prioritario, porque cuando ya se crea esta pátina sobre la plata, pues está estable la plata. No se ve bonita, pero está estable. Pero fue una de las primeras cosas que, digo, trabajos, por ejemplo, que me pidió la directora Amelia. Y fue de lo primero que me aboqué a hacer. Limpiar la plata y luego aplicarle una capa de protección. Y ahorita, pues, sí se ve como plata. Yo hubo un tiempo que se veían objetos oscuros, gris oscuro. Y entonces, como les decía, en esta parte, aquí se ve la imagen del lado derecho. Es parte de los levantamientos que hice de algunas de las hojas. Y también se ve parte del apoyo que me brindan los compañeros de museografía. En este caso, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo inferior, está el compañero Eduardo quitando un acrílico que protege unas pinturas del Menegildo Bustus que tenemos en el área de la Pinacoteca, que está en sala regional. Siguiente, por favor. Aquí, como les decía, hice el levantamiento de todas las hojas que estaban en exhibición y continué. Primero fueron las que estaban en exhibición y continué con las que estaban a resguardo. En bodega, porque inclusive cuando yo llegué al museo, había algunas que estaban en comodato y eran préstamos. Pero se revisó las condiciones generales de la obra e inclusive en ese inter, también se estuvo checando las condiciones de la sala en cuanto a temperatura y humedad y revisando los registros que realizan los compañeros de custodia, que son los primeros que, digamos, están en contacto con la obra y prácticamente todo el tiempo lo están. Ellos son los que perciben, digamos, en primera instancia, tal vez antes que uno, si algún deterioro se presenta, sobre todo porque ellos cuidan a los visitantes y demás. Ellos hacen los levantamientos, por ejemplo, diarios, bueno, cuando está abierto el museo, de las condiciones de temperatura y humedad, cuando, dependiendo de la temporada del año, pues hacen el llenado de algunos deshumidificadores y el vaciado de algunos deshumidificadores. Entonces, esta es parte del levantamiento de una pintura que tenemos aquí, que es la apoteosis. Siguiente, por favor. Y si ven aquí tenemos algunos de los, digamos, de los diagnósticos que he realizado a través del tiempo con toda la obra que tenemos. Y, por ejemplo, una escultura que también está incomodado con el museo, que se llama Árbol de la Vida, que es de Sebastián. Esa no está en el Jardín de las Esculturas, pero está en un área del mismo fórum, a un lado de la Biblioteca Central, por quienes no ubican bien cómo está el asunto. Pero también en esta, por ejemplo, se realiza un monitoreo para saber el estado de conservación, qué cambios ha tenido, si ha sufrido nuevos deterioros, porque esta, por ejemplo, está muy a la mano de los visitantes y ellos de repente interactúan mucho con la pieza. Esta tiene algunos rayones, golpes y demás cosas, ¿no? Por lo mismo, que toda la gente se le acerca. También la imagen que vemos, por ejemplo, del lado izquierdo, en la parte superior, es el diagnóstico, perdón, de un reboso que se adquirió, no recuerdo bien la fecha, pero ese sí me tocó trabajarlo, pues prácticamente desde que llegó, creo que yo lo vi dobladito aún, llegó doblado. Y pues, es un textil, los restauradores ya sabemos que con los textiles no pueden estar doblados. Este, cuando llegó aquí, sí tenía algunos deterioros propios del material y de las condiciones de almacenaje en las cuales lo tenían. Por ejemplo, tenía unos dobleces muy marcados y roturas por lo mismo en las áreas de los dobleces, pero en general estaba en buenas condiciones. Tenía, como les digo, creo que lo más grave que tenía esta era un poco de polvo adherido y la rotura, que realmente, pues, eran pequeñas. Las más grandes eran de 7 centímetros aproximadamente. Siguiente, por favor. Permítanme que voy a leer algo. En este caso, como les mencionaba, los restauradores no solemos trabajar juntos a menos que la obra sea muy pequeña o lo que se vaya a trabajar sea realmente muy poco. Entonces, por lo mismo es que aquí en el museo se han restaurado bienes artísticos y culturales de la colección, que en algunos casos, aquellas que han estado en depósito, préstamo o como dato, para este, pues, obviamente se marcaron prioridades de intervención correctiva o preventiva. Y, como les decía, pues, hay muchas cosas que yo no puedo hacer solo. Me auxilio de, en el caso del museo, de mis compañeros. Y, en otros casos, dependiendo de la complejidad del objeto, del bien cultural, se contratan externos para hacer el trabajo. En este caso, por ejemplo, tengo las imágenes de la restauración que se hizo de la apoteosis, que se hizo una restauración a nivel estructural porque ya presentaba algunos problemas la pintura. Es una pintura de gran formato. Si ven, inclusive, aquí en una de las imágenes se tuvo que enrollar la pintura cuando se desmontó. Siguiente, por favor. Sí. Como les decía, pues, parte de los trabajos estos que hice al principio fue empezar a observar la obra y, como les mencionaba, marcar prioridades de qué se iba a trabajar y qué no. En el caso de, bueno, la anterior fue en el caso de una obra que está en sala, pero una obra que está en jardín. Dos obras presentaban una serie de deterioros que ameritaban atención urgente en jardín. Entonces, una de estas es la del toro echado. Toro echado en el jardín, que es una escultura de Juan Soriano. Esta escultura, creo que todas la ubican, está enfrente de las oficinas de foro. Lo que le pasó a esta escultura fue que con el paso del tiempo empezó a perder la pátina verde, característica que podemos ver ya, por ejemplo, una vez que fue repatinada del lado derecho en la parte inferior. Esto para el trabajo de esta escultura, no todos los trabajos los hacemos los restauradores. En este caso, por ejemplo, lo que se hizo fue un repatinado. Y cuando son obras, digamos, relativamente recientes, en algunas ocasiones se tiene que consultar al autor. Ya en este caso, Juan Soriano ya había pasado a la siguiente dimensión. Entonces, se tuvo que contratar a un fundidor de aquí de León, el maestro Motilla, que es, pues digamos, bueno, hasta donde yo sé, es el mejor fundidor de la región. Y él, junto con su equipo, vinieron a hacer el repatinado. Que si pueden ver en las imágenes de la parte de arriba y la del centro, ya se había perdido bastante, bastante la pátina. Y esto sucede por el intemperismo propio de la zona. Está en el exterior, llueve, por esta misma zona pasan muchos automóviles, le cae la contaminación y demás. Entonces, se hizo un repatinado del toro echado, que era una de las esculturas que necesitaba urgentemente, digamos, trabajo, el jardín. Siguiente, por favor. Esta otra, la de Mándala, que es de Wondon Mesh. Ella también ya no está con nosotros. Esta también fue una de las esculturas en las que encontré bastante deterioro y que era urgente atender. Como les digo, en este caso, no se... Vaya, digamos, ya no se podía hacer una restauración como tal, porque la pátina estaba tan desgastada que en realidad ya lo que ameritaba era un repatinado. Y para este caso, lo que tuvimos que hacer, por ejemplo, en ese tiempo cuando se hizo el repatinado de esta escultura, se contactó con el taller de Wondon Mesh. Hablamos a su galería. Ella nos contactó con Juan Sánchez. La persona que está aquí agachada es el hijo de él. Él es un fundidor que le funde a Wondon Mesh algunas de sus esculturas. Ella nos dijo que él era la persona autorizada para poder trabajar su obra. Entonces, lo que hicimos nosotros fue contactarlo a él para hacer el trabajo de esta obra. Como les digo, si el autor está vivo, obviamente por derechos de autor lo tenemos que consultar. Y esto llevó, pues obviamente, todo el proceso que se tiene para hacer una contratación. Pero, pues no es como decir que vamos a poner un aire acondicionado y se lanza una licitación, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso en el caso de una obra. Cuando el autor está vivo, tenemos que consultar al taller, al artista, en este caso, y que él nos diga quién lo hace o si ellos mismos lo hacen. Nosotros los contactamos, por ejemplo, al taller de Wondon Mesh para ver si ellos no lo iban a hacer directamente, pero dijeron que no. En realidad, tenemos que contactar a este escultor. Él también es escultor, aparte de fundidor. Y él vino a León, pues, a hacernos el repatinado de esta escultura. Y quedó, la verdad, muy, muy, muy bien. Siguiente, por favor. Otras acciones de mantenimiento que también se tienen que llevar, pues, prácticamente todo el tiempo. Se hicieron algunas acciones de conservación y restauración en varias de las esculturas, pero solamente algunas áreas en las que estaban más deterioradas y presentaban más peligro de que creciera mucho más el deterioro. Por ejemplo, aquí se ve una sección donde se está, donde el errumbre está creciendo y creciendo. Y es muy, muy comprensible porque las esculturas están en el jardín. Por ejemplo, en el caso de los caballos, están a unos centímetros de donde está el pasto y, pues, obviamente riegan. Ahí la humedad es constante y el errumbre, pues, sigue y sigue. Entonces, también se han hecho, se han contactado, pues, talleres de restauración para hacer algunas acciones pequeñas emergentes en algunas de las esculturas de jardín para evitar que el óxido siga creciendo. Lo que se hace es que se, en este caso, por ejemplo, lo que se hizo fue que se inhibieron los óxidos, se eliminaron algunos, se puso un, este producto para pasivar la oxidación y luego se pintaron que, obviamente, los colores que tienen son los colores que, los mismos colores que utilizaron los artistas. Y en este caso, el color, por ejemplo, que tienen las columnas de los caballos que son de marín, ese color lo tienen porque él, precisamente, gente de su taller nos autorizó a pintarlas y a ponerle ese color porque estas, por ejemplo, tienen, antes de, que fue, creo que en el 2014, antes de eso, esas columnas eran el hierro oxidado, así tal cual, así las concibió Marín. Pero cuando nosotros consultamos con su taller, la persona de registro que estaba entonces, Karen Landa, ella habló con Marín y le dijo, vino a revisarlas, y habló con el artista y le dijo que, pues, en realidad, el derrumbre sí estaba como muy grave en este caso y nos autorizó a poner ese color. Pero, como les digo, esto fue en el 2014, esta intervención de la cual vemos las imágenes ya es un poco más reciente. Los trabajos, en algunos casos, como en este, se tienen que hacer cada ciertos años porque es un material que está en la intemperie y sigue reaccionando con el intemperismo que tiene. La lluvia, en ocasiones, pues, ahí les cae un poco de agua cuando están regando, el excremento de las aves, la contaminación, el polvo y demás. Siguiente, por favor. Otra restauración que también hicimos hace poco para estabilizar algunos de los cuadros, el estado de conservación en el que se encontraban estos estaba estable, pero sí se tenía que tender en algún momento de la vida porque prácticamente las cuatro tenían bastidores originales muy viejitos que no cumplían con su función. Las telas estaban colgándose ya, se empiezan a deformar en la parte de abajo porque la tela, pues, el batidor ya no cumple su función y no tensa la tela lo suficiente. Tenían un poco oscurecido el barniz y tenían algunos faltantes. Eran como trabajos emergentes pequeños, pero que afortunadamente, como se pudo contactar a un taller para que hiciera este tipo de trabajos, bueno, para que hiciera este trabajo, tuvimos el recurso, lo pudimos hacer. Digo, en este caso, aunque es un cuadro, bueno, son cuadros pequeños que podríamos decir que los tendría que haber trabajado yo, en este tiempo tenían un encargo de despacho que más adelante les platico de eso. El siguiente, por favor. Este es parte de los trabajos que se hicieron. Por ejemplo, se les pusieron bandas perimetrales por el sistema de montado que tenía antes en los bastidores. Se pusieron bastidores nuevos de una madera que no es susceptible de ataques de insectos y lófagos. La tela es lino, se hicieron barnizados, reintegraciones, limpieza, demás. Cosas de esos de restauradores. Siguiente, por favor. Gracias. A ver, entonces, permítanme leer algo. Se ha definido la metodología de embalaje de bienes artísticos y culturales, así como se ha supervisado el embalaje, desembalaje, movimiento, manipulación, montaje y desmontaje de los bienes. También se han establecido las condiciones óptimas de exposición, manipulación y de almacenamiento de los bienes artísticos y culturales. De repente hablo en primera persona y de repente en tercera porque no todo, como les digo, no todo lo puedo hacer yo por obvias razones. Este reboso es largo. Tiene 80, me parece, de ancho, pero de largo. Sí está bastante largo. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver en la imagen cuando se hizo el trabajo del lado de conservación, del lado derecho, en la parte inferior, una tela negra que se ve en la orilla es un refuerzo que se le puso al reboso, un refuerzo de seda, una tela que no le va a pasar el color, no le va a causar ningún deterioro a textil, que es de algodón, del reboso. Propiamente, en mi formación como restaurador, no tuve capacitación para trabajar textiles, pero he de reconocer que el trabajo que realicé y realizamos, me ayudaron algunos compañeros para esto, en este caso vemos aquí a Rosario, el trabajo que realicé fue consultado con la especialista, con un especialista, perdón, en textiles de la Coordinación, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, del INAH, porque no soy especialista y nunca trabajé textiles, pero todo eso lo estuve consultando, entonces aquí podemos ver el trabajo que se hizo de conservación y estabilización del textil, aquí se ve cuando se estuvo cosiendo, el mueble en el cual se está poniendo, se está colocando, es un mueble que se diseñó para que el textil no volviera a tener dobleces, que volvieran a castigar las fibras del reboso y se volviera a romper estas mismas fibras en alguna parte. Esta vitrina, digamos, se diseñó en conjunto con museografía, pero el textil, así como se expone, no se dobla en ninguna parte, y los textiles, por recomendación, más adelante, por ejemplo, recibí de una especialista en textiles también, que es segresada de la ECRO, se deben de exhibir algo así como 10 meses al año, entonces lo que hacemos con este reboso es que lo exhibimos unos meses y lo guardamos otros, en este caso, en el lado derecho, en la parte superior en esa imagen, se ve el almacenaje que se hace, se guarda en un sonotubo, los sonotubos son tubos para simbra que se utilizan en arquitectura para hacer columnas, pero tienen varios diámetros y un diámetro ancho adecuado, nos puede servir para enrollar textiles, como lo vieron en otra imagen, también pintura, y pues para otras cosas que se le ocurran aún. Siguiente, por favor. Sí, en este caso, he ejercido funciones de comisariado de las obras requeridas en préstamo por terceros o por el museo, he dictaminado bienes artísticos y culturales en las tareas de movimiento, recepción y devolución. Por ejemplo, en la parte de arriba de esta diapo, vemos tres imágenes, y esto es cuando se hizo la recolección del meteorito Allende, una exposición que tuvimos aquí temporal en el museo. En este caso, la primera imagen de izquierda a derecha, se ve el meteorito, ya cuando quedó montado en una vitrina de cristal, en la rotonda, la que conocemos como rotonda aquí en el museo. En la siguiente imagen es cuando la sacamos de la vitrina en la escuela de minas, que fue la que nos la prestó de la UG, y por ejemplo, allá al fondo del peloncito este que se ve por ahí, es el restaurador de la UG, Alfonso Martín. Y en la otra se ve cuando se está cerrando la vitrina, esta vitrina, por ejemplo, y por las características del bien, y por ser un bien tan especial y tan raro, se tuvieron que cumplir varias condiciones de seguridad también, por ejemplo, tenía alarma en la vitrina, tenía cámaras apuntadas hacia esta, se tuvo que manejar con un súper cuidado. Es una piedra que pueden ver en mi mano, es muy, muy pequeña, mucha gente pensaba que iba a ser una roca enorme, es muy pequeña, pero es muy, muy, muy importante, y ha sido muy estudiada, muy estudiada. En las imágenes que vemos en la parte de abajo, es parte del proceso que se hizo para la devolución de la obra, de la exposición que tuvimos aquí en el museo, que se llamó Iroja. Algunos recordarán una exposición que traía piezas, obras, muy, muy, muy interesantes, y esto fue cuando se devolvió porque tenía unas semanas o unos días, no recuerdo bien, de haber agarrado el encargo de despacho de la Jefatura de Exposiciones Temporales. En este caso, esa función en ese tiempo debió haberla hecho el jefe de Exposiciones Temporales, pero como unos días antes había renunciado, me tocó a mí devolver la obra a México. La exposición, bueno, para quienes la vieron, si la recuerdan, tenía obra muy interesante, muy interesante de arte japonés. Siguiente, por favor. Otra de las, de los trabajos que he hecho de comisariado, que obviamente tiene que ver también con la dictaminación, ver el transporte, acompañar a la obra, en fin, son muchas, muchas actividades que de repente, cuando uno estudia restauración, pues no sabes que vas a hacer ese tipo de cosas, o ni te imaginas que lo vas a hacer. En el lado izquierdo, vemos la estela Pantoja, que, que por ejemplo, nosotros nos la habíamos traído de otro municipio, y al final de cuentas, el INA no permitió que se regresara al municipio, y se tuvo que quedar en un museo en Guajuaná. Entonces, la acompañamos a la estela Pantoja, y se quedó en este museo de la Alhóndiga. Del otro lado, vemos la, la obra, ya en partes, de una obra de, de Alberto Castro Leñero, tuvimos la exposición de él, aquí, y cuando se, se hizo la devolución, se tuvo que regresar, no al taller de él, sino que se fue hasta Morelos. Entonces, como les mencionaba, esto implica, traslado a otra ciudad, en ocasiones ir, atrás, de un, un trailer, que va a 50 por hora, dependiendo de la obra que traiga, y, y uno cuidando la obra, porque a fin de cuentas, eres el comisario, ¿sí? El comisario de la, de la obra. Yo esto solo lo había, escuchado en, en alguna clase que tuve, en la ECRO, pero al realizarlo, digo, que de repente, si, se torna como, este, cansado, y aburrido, es interesante, la responsabilidad que implica, hacer este tipo de trabajos, y el museo, me lo permitió. Siguiente, por favor. Sí. Entonces, parte de las actividades, que hago, que, allá en este caso, muchas, si las, eh, hago yo solo, aunque, por ejemplo, si me ayudan a montar los andamios, que los que ya me conocen, y si me escuchan, ya saben que inclusive, yo los monto solos, y los monto solos, este, pero muchas veces, si, si me auxilian, si me auxilian las personas de aquí, eh, de mantenimiento, o los museógrafos, los, la gente de, este, de custodia también. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, eh, la aplicación de la capa de protección, parte, pues, de la aplicación de la capa de protección, en varias de las esculturas, que, aquí vemos cómo, se está aplicando, en, bueno, la estoy aplicando, en el toro echado, en las puertas de contoy, en la tamborilera, en caballos de marín, eh, este tipo de, de aplicación, bueno, esta aplicación, perdón, de capa de protección, idealmente, procuro hacerlas, dos veces al año, este, previo a las lluvias, y después de las lluvias, por el desgaste que implica, por una cosa y por otra, y por la protección que se les puede brindar, a estas, y en este caso, estamos hablando que, eh, no es una acera cualquiera, aquí en este caso, por ejemplo, utilizo, eh, cera de candelilla, cera de carnauba, cera micro cristalina, y en algunos casos, inclusive, en los primeros, las primeras veces que apliqué capa de protección, en lo que, se pudo, este, procurar el recurso para, para repatinar mandala, era cera, cera de, de carnauba, con pigmento, para, dar una tonalidad, más o menos parecida, lo que hacen los, 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 los escultores, bueno, o los fundidores, cuando crean una pieza, en, en este caso, por ejemplo, estas son de bronce, las puertas de contor, tienen, tienen, este, unas hojas de mármol, unas partes de hierro, pero, tiene bronce, parte del marco es de bronce, toro echado es de bronce, la tamborilera es de bronce, los caballos, la, la parte de los caballos son de bronce, y lo que hacen estos, es que el bronce, eh, le aplican un, un químico para crear la pátina, que es una pátina artificial, pero esta, se tiene que cubrir, para evitar el desgaste, como ya lo vimos, en las imágenes anteriores, de, de lo que le sucedió al toro echado, y en algunos casos, lo, dependiendo del, del reactivo que utilicen, del químico que utilicen, para provocar la pátina, aun así, la coloración final, que llegan a tener las esculturas, los fundidores, le ponen una cera coloreada, o no, entonces, lo que hacemos, bueno, lo, lo que, si, lo que hacemos, porque si me llegan a, a auxiliar algunas personas, de aquí del museo, es poner ceras, eh, de diferentes tonalidades, la cera micro cristalina, quien lo ubica, tiene un color, como, lechoso, clarito, las otras, eh, la carna uva, es un color tirando a amarillento, la, la de candelilla, por ejemplo, es un color, como, café, si, entonces, se utiliza, bueno, utilizamos aquí en el museo, diferentes tipos de cera. Siguiente, por favor. Otras de las acciones de conservación y restauración de la obra, del, del museo, que son acciones periódicas, es hacer una, en ocasión, una simple limpieza, con un plumero, con una brocha de, de pelo suave, con un, con un, este, paño húmedo, este, que no deje residuos, eh, por ejemplo, este, utilizamos, este, unos trapitos de microfibra, eh, en este caso, es el trabajo en el, en el, en el canon griego, que se hace periódicamente, porque estas suelen, suelen ensuciarse mucho, porque están muy cerca del acceso, o salida hacia el jardín, y en este caso, les llega, pues, en ocasiones, mucho aire, y mucho polvo, entonces, esto, estas, por ejemplo, son de las que más, más periódicamente, se limpian, y, si, si ven, esta imagen del lado derecho, en la parte inferior, eh, tenemos a, a una, tenemos una escultura, que llegó fragmentada, así, del transporte, de cuando llegó al museo, llegó fragmentada, se colapsó en el transporte, y esto, al parecer, es porque no se vea curado, lo suficiente, la resina epóxica, eh, y esta, aquí, la restauramos, y, creo que está en educación, no recuerdo, pero bueno, siguiente, por favor, sí, la conservación y restauración, también, en, en salas, eh, en salas regional, por ejemplo, eh, aquí vemos una imagen, de cuando se limpió la obra prehispánica, cuando se ha limpiado la, este, los, perdón, los minerales, cuando se ha también hecho limpieza de la platería, aquí vemos la platería, vemos la virgen de marfil, que también se ha hecho una limpieza, pero, al marfil solo se le hizo limpieza, pero la parte de abajo, que es de plata, se hizo una limpieza, y luego se le aplicó capas de protección, para quitarle la sulfatación, este color negruzco, que luego vemos en la plata, que, que mucha gente, si no lo ubica, es cuando se pone una pulsera de plata, y se empieza a hacer negruzca, es una sulfatación, y, otros, trabajos, así como mínimos, es, eh, por ejemplo, aquí se observa una, un pegado de una escama, de una escultura, y, en, en este caso, también, se está pegando, en la imagen de en medio, parte superior, estoy pegando una escama, de, de un marco dorado, siguiente, por favor, en la, en la R2, en la parte 2, por ejemplo, también, el trabajo de, de limpieza constante, que se hacen con diferentes obras, pero, también, eh, lo constante de aquí, de este trabajo, es el monitoreo, aquí, por ejemplo, estoy revisando, eh, unos, este, unas obras, que, bueno, ya no tenemos unos zapatos, y unas formas, que están en R2, en el cubo 3, eh, en la parte de abajo, es un, un estandarte, que, que también, por ejemplo, eso es de un, un, un textil, con hilo de oro y de plata, este, lo mismo, hicimos, eh, procurar, eh, exponerlo un tiempo, y guardarlo otro, por lo mismo, porque, en realidad, lo que se deteriora, es el textil, no, no los hilos de, de metal, sino el textil, que empieza a deteriorarse más rápido. Siguiente, por favor. Y el trabajo en taller, pues es constante, este, al que sean, constantemente se adquieren obras, cada año, por, por cierto, eh, y hay muchas veces que la obra viene, o mal enmarcada, o no viene enmarcada, y, y se le tiene que, o algún coleccionista que la, que la vendió, la tenía, pues, no sé, en algún lugar donde se llenaba de polvo, eh, y lo que tengo que hacer aquí es, pues, y caminar si necesita restauración, si no necesita restauración, es una simple limpieza, se limpia, y se monta, se, este, se hace el montaje adecuado de conservación, se aísla la obra, como se tiene que hacer, porque, por ejemplo, hemos llegado a cambiar obra, que se ha adquirido, en la cual ya estaba, y las cuales, por ejemplo, ya están sufriendo deterioro, por el tipo de, de enmarcado que tenía, entonces, lo que se tuvo que hacer, fue desmontar todas, y poner un, un material aislante, que no estuviera, porque la, eran dibujos, y, son dibujos, perdón, y los dibujos estaban, en, en contacto directo con Reply, lo que estaba sucediendo, es que, parte de los minerales del Reply, estaban migrando, bueno, de la madera, estaban migrando, hacia el papel, entonces, se desmontaron, y se aislaron, para poder trabajar, en este caso, por ejemplo, pues, aquí también está el trabajo de un libro, eh, que es de la, del, del, de la colección que tenemos, de, de Rutilo Patiño, en este, hay otra, imagen aquí, donde estoy aspirando, parte del vestuario, de una virgen, de una dolorosa, eh, una de las esculturas, la de San Francisco, también aquí la, la estoy trabajando, una limpieza, eh, general, se baja de sala, se pone otra en su lugar, se hace trabajo en la escultura, y, posteriormente, cuando, cuando ya se le han hecho, acciones de conservación, o restauración, dependiendo de lo que necesite, se regresa a exhibición, y también el trabajo aquí, en, que estoy realizando, de simple limpieza y monitoreo, en cuadros que están, en, en, a resguardo, en bodega. siguiente, siguiente, por favor. Pero, como ya lo mencioné también, de repente, las restauraciones emergentes, esas suelen surgir bastante, restauraciones emergentes para obra, que viene en calidad de préstamo, para las exposiciones temporales. en la parte de arriba, este, permítanme, en la parte de arriba, es una obra, que se tuvo, que, que, que desmontar, para, adecuar el montaje, de la exposición que tuvimos, del maestro y del arte, italiana del novecento, en la parte de abajo, las tres imágenes de la parte de abajo, fue, en, en la supervisión, por ejemplo, del movimiento de la obra, y algunas de las obras de, 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 de Jaspi, esta es de la exposición de Jorge Jaspi, algunas de las obras, le tuvieron que hacer algunas intervenciones emergentes, como, eliminación de residuos de, de adhesivos, de cinta doble cara, limpieza de algunas de estas esculturas, porque tuvieron al interferie, vaya, en una, por ejemplo, le tuve que limpiar, así, refresco, tal cual que alguien le había vaciado, o jugo, no recuerdo, que era una, una sustancia, este, pegajosa, extraña, le digo, tenemos, de repente la atención, que se tiene que hacer, este, por parte de, de, de restauración, lo haga yo, o lo hagan, o lo hagan, con compañeros que me auxilian, es en, en, en la obra propia, y en, la obra que viene, a exposiciones temporales, siguiente, en este caso, por ejemplo, también es trabajo, en este, vemos también, parte del trabajo, que hago, para las exposiciones, este, temporales, en la parte de arriba, de izquierda a derecha, es, el montaje, de la obra, de, 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 de la exposición, de Rikusentacata, de Naoya, Naoya, Jata, que llaman, la siguiente hacia el centro, es el montaje, de la obra de, para la exposición, de la infancia, de la lente, de Rutilo Patiño, la siguiente del extremo, es, por ejemplo, un trabajo así, emergente, que se hizo, en una obra, que tuvimos en la exposición, de símbolo, diversidad y alteridad, que era, de artistas, guanajuatenses, en la parte de abajo, ahora de izquierda a derecha, también, este, tenemos el trabajo, que se hizo, con una de las obras, estos juguetes, que trajimos, por la exposición, de Shinda, el juguetero, este guanajuatense, luego en la del centro, es un trabajo, que también se hizo, así emergente, en una obra, de arte, de la exposición, que tuvimos, de artesano 4.0, y la del extremo, derecho, parte inferior, es el, el, la dictaminación, de una obra, que en un tiempo, tuvimos, un programa, de la obra invitada, en una parte, de lo que es, la sala Luis García, y en este caso, es una obra de Bonar, que estuvo, en préstamo, siguiente, por favor, en el caso, de estas imágenes, como les digo, también son trabajos, para exposiciones temporales, en la parte, en la parte de, de arriba, de izquierda o derecha, es el trabajo, ese, por ejemplo, creo que le estaba pegando, unas escamas, de un marco dorado, de, de una pintura, de una pintura, de Joaquín Sorolla, de cuando tuvimos, la exposición de Joaquín Sorolla, en la parte del centro, es un trabajo, también, de intervención emergente, para la exposición, que tuvimos, de los Parra Gironela, en la del extremo derecho, este, fue el trabajo, que se hizo, en algunas pinturas, y algunos de los marcos, también, intervinieron, de la exposición, que tuvimos, de pasajes, de la Virgen, de Miguel Cabrera, y en la parte de abajo, este, es el trabajo, que se hizo, por ejemplo, con, con un grabado, de la exposición, que tuvimos, de gráfica guanajuatense, hace muy poco, la siguiente, pues fue, algunas limpiezas, que se hicieron, en las fotografías, de invención de la memoria, de, que tuvimos también, hace muy poco, del grupo Salinas, y otra, la del extremo derecho, es otra intervención, en una pintura, que venía de cabeza, por cierto, se tuvo que desmontar, para voltearla, este, en la exposición, que tuvimos, de ruptura y nueva presencia, y un cambio en el arte, siguiente, por favor, pero, como les decía, no siempre, hago las cosas, solo, cuando me, me entrevistó, Amelia Chávez, yo le, yo le dije, que parte de lo que quería hacer, era hacer una vinculación directa, con la escuela, pues con mi escuela, y eso, ella me comentó, después, que le gustaba mucho, mi idea, que tenía que hacerlo, así, a la de ya, la verdad, es que me costó un poco, de tiempo, poder, procesar todo eso, de cómo le íbamos a hacer, qué se tenía que hacer, qué oficio se mandaba, todo ese tipo, de cuestiones, que también fui aprendiendo, con el tiempo, lo estuve viendo, por ejemplo, con, con Álvaro, con el coordinador, de, de este, académico de la ECRO, que fue compañero mío, por cierto, de mi generación, por fin, en algún día, se logró, en el 2016, que pudieran venir, varios estudiantes de la ECRO, de diferentes, este, semestres, por cierto, vinieron, seis estudiantes, a hacer prácticas, intersemestrales, entonces, sí fue un trabajo, como, de repente, complicado ser, otra vez, digamos, maestro, porque, recuerdo que venían, estudiantes que habían terminado, semestre, pero venían, de terminar semestre, de, si no recuerdo mal, de, terminaron, primer semestre, dos, terminaron primer, tercer semestre, dos, y quinto semestre, otro, dos, algo así era, o sea, tenía dos personas, que ya habían visto, bastantes materiales, y habían trabajado, algo de obra, y, a ellos, pues, no les explicaba muchas cosas, sabían muy bien, cómo resolverlos, pero había dos, que habían salido, en ese, unos días antes, unas semanas antes, habían salido, de su primer semestre, prácticamente, nunca habían, tocado una obra, creo yo, entonces, en este caso, pues, sí tengo que reconocer, estuvieron aquí, con, con nosotros, Paulina Aguilera, Rangel, Carlos Alberto Castro Martínez, Luis Francisco Gutiérrez Vázquez, Eunice Corazón, Peralta de Dios, Mateo Trueva Morales, y Omar Valdés Hernández, tengo que decir, su nombre completo, porque la verdad, mi reconocimiento, me apoyaron bastante, apoyaron bastante, la institución, obviamente, creo yo, creo yo, que aprendieron bastante, porque, no solamente, estuvieron trabajando, conservación y restauración, de obra, de nuestro acervo, sino que también, si pueden ver, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, en la parte inferior, estuvieron, bueno, estuvimos, limpiando obra, de una exposición temporal, entonces, fue muy, muy interesante, y muy rico, trabajar con ellos, porque trabajaron, metales, trabajaron pintura de caballete, escultura, trabajaron también, algo de canon griego, y vieron algunos otros materiales, de exposiciones temporales, de ese tiempo, siguiente, por favor, cuando, cuando por fin pudimos arreglar, el asunto del papeleo, yo lo que procuré, bueno, inclusive me dijeron, trabajó en el tiempo, que estuvo viniendo, que fue, creo que como año y medio, este, viniendo algunos días a la semana, pero durante ese lapso, más o menos de año y medio, pues trabajó escultura, trabajó pintura, este, por ejemplo, creo que tenía poco, de que había empezado aquí, a venir, y resultó que íbamos a hacer una exposición, con papel, y lo que le dije, ¿sabes qué deja lo que estás haciendo? Vamos a empezar a adecuar todos estos periódicos, para, porque los vamos a exhibir, teníamos la exposición de Freni Hernández, y pues, ni tarda ni perezosa, empezó a adecuar los periódicos, a desdoblarlos, algunos aplanarlos un poco, porque venían con dobleces, para hacer el, el montaje de esa exposición, en la cual también estuvo participando, la verdad, sí quería darle su reconocimiento a Gaby, porque, en lo personal, me ha apoyado bastante, y en lo institucional, a la institución, pues también, siempre sirven las manos colaborativas. Siguiente, por favor. Hay dimensionales que, que por ejemplo, ustedes saben, siempre tenemos que estarnos, este, preparando, actualizando, capacitando más, me han dado chance, aquí en el museo, digo, me han dado chance, porque pues, me dan permiso de irme, no me los costean, pero, me dan la facilidad, de poder irme, a hacer algunas capacitaciones, en este caso, por ejemplo, aquí presento dos, 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 este, actividades en las cuales estuve, estuve, perdón, que fue, unas pláticas sobre estrategias de conservación de arte contemporáneo, que fue en México, muy interesante, muy, muy interesante, sobre todo porque era, este, ver arte contemporáneo, ya saben que de repente el abanico es muy, muy amplio para, para el arte contemporáneo, y tratarlo y conservarlo, es muy complicado en algunas ocasiones, y en el otro lado, vemos un curso al que asistí de conservación preventiva de textiles, para este caso, por ejemplo, Laura, Laura, este, la que dio el curso, ella también me dio algunos tips, y, y consulté con ella lo que hice, por ejemplo, con el rebozo, que me, este, que me había asesorado previamente una persona de la coordinación, y ella le pareció que estaba muy bien lo que, lo que me recomendó ella, y yo la consulté para hacer otra adecuación de montaje, porque yo pensé hacer una adecuación de montaje muy diferente, de hecho, para, para un estandarte que tenemos aquí de la Virgen de la Luz, y ella lo revisó solamente con las fotografías, y me dijo que, pues, no era necesario, y me recomendó que hacer, el curso estuvo muy enriquecedor, porque, como les menciono, yo no llevé textiles, conservación, restauración de textiles en la escuela, y con estos dos acercamientos, las pláticas con la persona esta de la coordinación, y el curso este, pues, ya por lo menos puedo atender los textiles que tenemos aquí, que son pocos, son pocos, pero por lo mismo que conservarlos lo mejor que se pueda. Siguiente, por favor. Y como hace rato les había comentado, que de repente descuido las, lo que debo hacer de, de, de conservación y restauración del museo, no lo descuido, sino que, trato de auxiliarme un poco más en el museo, en, en mis compañeros, y, y es porque en algunas ocasiones me ha tocado ser, encargado de despacho, de las otras jefaturas que son de la coordinación de exposiciones, por ejemplo, de, de la jefatura de colección y registro de obra, creo que fue la que menos tiempo he estado encargado de despacho, pero aún así hay que sacar los, los, los trabajos que se tengan que hacer en esa jefatura, a la par de hacer los propios de, de restaurador, ¿sí? Y, también he tenido de exposiciones temporales, varios meses, y últimamente, de, creo que de seis meses para acá, el encargo de despacho de, de la, de la jefatura de, de museografía y montaje, porque, al chaparrito se le ocurrió irse a buscar otros aires, hace algunos meses, entonces, aquí hay algunas imágenes, imágenes de parte del trabajo que, que he estado haciendo, también atendiendo a otras jefaturas. Siguiente, por favor. Y, como ya se ha manejado últimamente mucho, que lo podemos ver, si, si tienen museos, eh, eh, y algunas otras, este, instituciones que tengan que ver con conservación del patrimonio, ¿qué hacemos? ¿y qué vamos a hacer? ¿y cómo está la situación del patrimonio cultural, eh, en este tiempo de la cuarentena? Pues, en el museo, por ejemplo, no se ha dejado de trabajar, este, las diferentes áreas. Entonces, una cosa es que no abramos nuestro, nuestro museo, que no venga público, pero, la obra ahí está, y hay que estarla monitoreando, hay que estarla revisando, de repente hay que estarla limpiando, hemos tenido algunas reuniones, por ejemplo, de trabajo de manera bibliográfica, o sea, hay cuestiones administrativas, que también se tienen que estar haciendo de alguna manera, eh, y tiene que ser a la distancia, y en ocasiones, eh, viniendo al museo, trabajando aquí mismo, y, y ustedes saben, pues, el restaurador no puede trabajar a distancia, tiene que estar aquí en contacto con la obra, observándola, y, y, este, monitoreándola todo el tiempo, y procurando lo que, lo que sea mejor para, para toda la obra que tenemos, sea la propia, en este caso, aquí hay algunos ejemplos, o la que se ha prestado, que, aquí la imagen, por ejemplo, es de una escultura de Marín, que es la exposición temporal que tenemos, aunque no tengamos visitante, pero aquí está. Siguiente, por favor. Sí, y, en este caso, yo tengo, como ya lo he mencionado antes, que reconocer, no todo lo puedo hacer yo, por estar, eh, aquí siendo el, el único restaurador. Hay muchas acciones, que son, muy simples, sencillas, que no implican riesgo para la obra, sobre todo, en eso es en lo que me fijo mucho, que no implica en riesgo para la obra, y en la cual me pueden auxiliar mis compañeros. Aquí, por ejemplo, este, vemos a Rosario, en otra imagen están los tres, este, museógrafos, Lalo, Pablo y Zavala. Aquí vemos a Lupita, Claudia, Nancy, este, Memo, la señora Amelia, Blanca, está Pablo y está Gerardo, o sea, varios me ayudan en diferentes procesos de conservación, que son acciones como, para adecuar que la obra, para, para procurar que la obra se mantenga en buen estado, no restauración, que eso implica ya una intervención directa sobre el objeto, o sobre el bien cultural, y eso implica, este, pues, mano de obra calificada, y en este caso, si, si recuerdan las, las imágenes anteriores, quien estuvo interviniendo directamente, así, bien, sobre la obra, este, estuvo muy al pendiente de mí, porque, por ejemplo, Rosario, que me ayudó a la, a la parte del surcido en el rebozo, y los otros, pues, prácticamente los dejaba solos, que eran los estudiantes de la ECRO, o los practicantes, o, o Gaby, ¿no? Ya, con estudios, y, por la habilidad técnica necesaria para realizar restauración. Siguiente, por favor. El, parte del trabajo que también se lleva constantemente, es el monitoreo, por ejemplo, eh, no solamente estar observando la obra, sino las condiciones en las cuales se encuentra, y esta es parte de los equipos con los cuales yo me auxilio, como les decía al principio, lo que, lo que, cuando llegué al museo, lo que tenía que hacer era estar revisando los levantamientos diarios que hacían los, los custodios de la temperatura y humedad. Después tuve que colocar unos data logger para hacer un registro, y poder graficar la temperatura y humedad durante periodos largos, este, meses inclusive, se ha quedado el, el, el data logger, y, y esto es, por ejemplo, en las salas de exposición permanente de acervo, propio, y también para, para hacer este, para que las otras instituciones que nos prestan, eh, su, su obra para exposiciones temporales, eh, tengan algún referente de en qué condiciones se encontraron sus, sus obras. Entonces, también hacemos un registro, por ejemplo, de las exposiciones temporales, y se le puede dar a la otra institución, eh, estas gráficas, para que ellos sepan, en qué estuvo, en qué condiciones estuvo de humedad y temperatura, sus obras. Siguiente, por favor. Y parte del trabajo, digo ya para finalizar, parte del trabajo que hago como restaurador, y porque ya les había mencionado, este, yo trabajé desde mucho antes fotografía, estudié fotografía de, de, 96, me parece. Este, entonces, hago el registro de obra, que, por ejemplo, eso lo hacemos prácticamente todos los restauradores, antes, durante y después de una intervención, pero también he realizado registro de obra, aquí en el museo, para, para tres catálogos, hasta donde yo recuerdo, tres catálogos, que se han hecho, en la editorial, en la editorial MAG. Creo que con esta última diapositiva, yo les presento así, general, en general, y creo que, bueno, creo que he tratado de abarcar todo lo que, lo que hago como restaurador en el MAG. Como les digo, es un trabajo muy divertido, prácticamente todo el tiempo, porque, nos ha tocado quedar, quedarnos, a mí en muchas, menos ocasiones, pero nos ha tocado quedarnos, a trabajar durante toda la noche, a veces, y, la verdad es que, creo que después de 12 horas de estar en un lugar, haciendo lo mismo, ya no es uno feliz, sino que es uno, una bola de, de Cansalcio. Entonces, este, hasta aquí mi participación, eh, espero que, que haya, que les haya dado el panorama general, de lo que hago como restaurador, en el, Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y, y, pues si tienen algún comentario, y si Víctor tiene alguna, algún comentario, pues, adelante. Muchas gracias. Tremendo, la labor que realizas, eh, en el Museo, Juan José, y que, como ya, nuestros públicos, que se sintonizaron, y que si no, pues tendrán la oportunidad de ver este video, ya sean los videos de YouTube, en la fanpage del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, o bien, a partir de esta noche, estará también disponible, en el canal de YouTube, del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, nos encuentran como, magmx, en YouTube, y Museo de Arte e Historia de Guanajuato, que ya están sintonizados aquí en el Facebook, les invitamos a que sigan nuestras transmisiones. En efecto, Juan José, tenemos varias, varias preguntas, ahorita, eh, las compartiremos con mucho gusto, también saludos, te mandan saludos, Meyuca Chávez, la querida Amelia Chávez, que te manda saludos también, Álvaro Gómez, también, se, 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 que estuvo conectando, lo mismo que el Chaparrito, está también enviándote, enviándote saludos, Israel Arenas, ¿no? nos, también te manda saludos, Lux Galei, felicidades, saludos, vale, vale, hola, buenas tardes, saludos, también, eh, manda saludos, eh, bueno, aquí está también con nosotros, eh, Raúl C. Lemus, siempre atento a la cultura de nuestro estado, saludos desde Serano, Guanajuato, así nos escribe, también, Emma Hernández Tena, nos manda, te manda saludos, Eva Guillermina Sabiñón Mejía, saludos, mucho éxito, Juan José, eh, también Omar Torres, te manda sus felicitaciones, y dice que tremenda labor que desempeñas como jefe de conservación y restauración, también María de los Ángeles, Velasco Barraza, también, eh, sobre todo dice que le encanta que los jardines del Fórum, además de esta belleza natural, pues cuentan con, con estas esculturas, este programa escultórico, también cuidado por todo este equipo profesional, Carla Trejoluna, eh, también manda sus saludos, Gila Viña, quien también estuvo con nosotros en, en, en el área de custodia, también nos manda sus saludos, lo extrañamos, ya, ya, este, esperamos que pronto también nos visite, eh, Janet Martínez, envía saludos a Juan José, Hugo, eh, Orendain Arias, también te manda saludos Juan José, Maricarmen Martín Navarrete, este, que dice que, que por eso, por eso hay muchas cosas más que nos has compartido esta tarde, te llaman el señor restaurador, con, con mayúsculas, por supuesto, este, también por aquí está Sandra Zapiain, eh, aquí, también nos habían vertido una pregunta, eh, vale, vale, también te manda saludos, Klau Klau, también te manda saludos, y, eh, tenemos también una pregunta, que sería en relación a, eh, en qué momento Juan José decidiste que la restauración, la conservación, esto es lo que querías estudiar, qué es lo que te movió en tu vida para que te divirtieras en esta área profesional. Bueno, eh, hablando un poco de, de mi pasado, el, el, por ahí del, el 98, más o menos, eh, yo escuchaba mucho Radio UDG, Universidad de Guadalajara, y escuché, escuchaba el programa, una revista cultural, escuché que hablaron de una carrera que tenía que ver con la técnica, con la química, con la humanística, con, muchas cosas relacionadas con el arte, y me llamó muchísimo la atención, eh, yo estaba apenas despertando, pero me, me, ahora sí que me despertó, y dije, ah, yo quiero estudiar eso, tenía un poco, tenía un poco de tiempo que me estaba acercando mucho a manifestaciones artísticas y culturales, por haber estudiado fotografía, unos años antes, me llamó la atención, dije, yo quiero estudiar eso, eh, en ese tiempo, la verdad es que, eh, no tenía, estudios de preparatoria, yo no sabía que se necesitaba, creía que era a nivel técnico, y después se me olvidó, ya no volví a escuchar ninguna noticia, y dos años después, este, salió la convocatoria, afortunadamente, un año antes, me metí a estudiar la prepa, porque si no, no hubiera entrado, este, en el, en el 99 salió la convocatoria, para iniciar, digo, en el 2000, este, para iniciar, eh, en esa carrera, y, con todo, que aún ni siquiera me he dado un resultado de la prepa, fui y les dije, yo estoy interesado, y, mira, pues, me quedé a estudiar, se me ha dado, este, técnicamente, eh, la facilidad para resolver muchas cosas en cuestión de conservación y restauración, por, pues, por lo que ya había hecho previamente, como les, les comentaba, eh, trabajé algunos años como carpintero, eh, trabajé muchos años más, en, en cosas de, de la, de, de la construcción, por, por mi padre, que era, que es pintor, perdón, que fue pintor, y que fue fontanero, electricista, y que fue albañil, entonces, aprendí muchísimas cosas, de, este, yo, digamos, empíricamente, por ejemplo, cuando llegué al taller de pintura mural, que empezamos a ver, los muros, los soportes, los aplanados, no sé qué, todas esas cosas, ya las había visto, empíricamente, y ahí empecé a aprender cosas, inclusive químicamente, que me sirvieron bastante, para la carrera, y, y pues, la verdad es que, desde que estudié esto, me ha gustado mucho, soy muy, muy feliz, porque, estoy haciendo algo que me gusta, me gusta, me gusta bastante, lo de, la restauración, la verdad es que, no me va haciendo otra, otra cosa, ya, digo, acá entre nos, le, ya había recibido, por ejemplo, una oferta de, de, de un trabajo, para, algo diferente, y, yo dije, no, yo quiero seguir siendo restaurador, y aquí, cuando estaba precisamente aquí en el mar, dije, no, yo quiero seguir siendo restaurador, o sea, lo mío es, este, ver la obra, tocar la obra, que, por ejemplo, aquí de repente, lo dice, no, tienes que tocar la obra, el restaurador tiene que tocar la obra, o sea, si no, no la puedes restaurar, ¿de? Entonces, digamos, por eso llegué a, a restauración, me interesaba mucho, las cuestiones artísticas, este, veía, iba a exposiciones de pintura, de fotografía, de escultura, y todo eso, previo a que saliera la convocatoria de, de la ECA. Te pregunta, pregunta, también, Gilaviña, ¿cuál es la, 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 principal aptitud, aptitud que debe tener un restaurador, un buen restaurador? No, no te escuchamos, Juan José. ¿Qué? 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 Además del Museo de Artista de Guanajuato, Juan José, que sabemos que no lo cambias por nada, ¿cuál otro museo del mundo, te gustaría así trabajar en el área de restauración? ¿Qué? Gracias. 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 Bien. Disculpe porque ya no te escucho pero te estoy escuchando en el monitor aquí en Facebook. Bien. Ya no tenemos ahorita más preguntas del público, Juan José. Pudríamos aquí pasar mucho más tiempo. Es una barbaridad de temas y de experiencias acumuladas de vida profesional que nos has compartido esta tarde. Invitamos a quienes están con nosotros en la transmisión en vivo o quienes estén viendo posteriormente este video, ya sea en nuestro canal de Facebook o de YouTube, que lo compartan. Es un buen material. Hace rato también por aquí estuvieron colegas del área de restauración, por ejemplo, del Museo Universitario de la Salle. Ricardo Buitrón también por ahí mandaba saludos y agradecemos que estén atendientes. La comunidad cultural es muy importante la vinculación, como ya lo mencionaba Juan José Pudrón hace un momento. Muchas gracias también a los compañeros de Custodia que se conectaron el día de hoy. Y no solo esto, sino parte de la familia, una de las hijas, por ejemplo, de Claudia, que también te mandaba saludos por aquí. Y que han sido parte de este devenir profesional en el cual el Museo Artístico de Guanajuato ha ido evolucionando, ha ido incrementando las funciones, las tareas que tienen, tan solo de un área en específico, que es la de conservación y restauración. Hemos visto cómo hay una increíble posibilidad de acciones y tareas cotidianas en las noches, en fines de semana, en vacaciones, donde pues estamos trabajando para todos ustedes. Y si quisieras agregar algo finalmente, Juan José, estaremos pendientes en las preguntas que nos lleguen en la vía posterior a través de lo que viertan en comentarios en el Facebook. Y por supuesto, se estarán respondiendo y quedando a sus órdenes, recordándoles que tenemos muchas más programaciones. Este es el primer programa de varios que tendremos el tercer miércoles de cada mes, a las seis de la tarde, por el Facebook Live del Museo Artístico de Guanajuato. Juan José, ¿algunas palabras finales? Gracias. 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 Gracias.